Buenos días, don Eduardo, Televidente Diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Efectivamente, este sector colinda con la flor de Cuba, que es donde nosotros siempre hacemos este reclamo. Aquí pasa lo mismo, porque esta pequeña quebrada que usted está mencionando es la misma. Esto es como un cri que ni siquiera llega a quebrada, pero obviamente aquí se causa una gran problemática cada vez que hay lluvias. Incluso ayer llovió un poco aquí y es por eso que vemos esta acumulación de agua. Cuando se dio Eta y Iota, colapsó lo que es el puente de la flor de Cuba y también esta plancha que es la que conecta el sector de los paraísos para ir al rubro donde están las maquilas, que es uno de los rubros más fuertes aquí. Voy a platicar con este caballero, venga por acá, estimado, usted va a cruzar en este momento en su bicicleta. Aquí nosotros estuvimos presenciando una protesta que se dio hace dos días aquí, pero al parecer ustedes están en el abandono porque no hay una respuesta certera de qué va a pasar con ustedes aquí con este paso. No, nosotros aquí estamos en el olvido porque como le digo, esta gente aquí no hace nada. Entonces ahí dicen que van a hacer el puente, que van a dragar el río, que van a hacer esto, pero no hacen nada. La hora y la hora no hacen nada. Ahora, ¿y usted qué? Por ejemplo, ahorita va a pasar por encima de las piedras. Mire cómo va a cruzar, por ejemplo, esta motocicleta. Y eso que el agua que hay ahorita es poquita. Y aquí pasan estudiantes. Al otro lado, don Eduardo, hay una maquila. Entonces ustedes el llamado es que por favor les escuchen. ¿Cuántas colonias son en total aquí? Porque los paraísos son como ocho. La flor de Cuba, nueve. Son como diez, once colonias. Como once colonias las que hay en esta zona de aquí. Y como le digo, de repente puede ser que los hicieran el puente. ¿Vean? Porque esa es la prioridad, hacer el puente. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Venga para acá. Crucemos juntos. Véngase. Venga, vea. Esto es lo que hace la gente aquí. Aquí han puesto unas piedras. Bueno, él va en bicicleta, pero le va a tener que tirar por encima de las piedritas. Y esta es la improvisación. Mira aquí cómo hay también la gran cantidad de basura. Porque esa es otra cosa. Y ojo, que estas son aguas negras. Entonces miren. Este es un informe especial. Ahí vamos, ¿ve? Y así cruza toda la gente, los niños, las personas que van para el sector de la maquila. Y el llamado es el mismo. Por favor, hacerles una plancha. Esta es la plancha, mire. Bueno, Mejibar ahí va a cruzar en estos momentos, que es lo que la gente ha colocado para poder cruzar. Y ahí está la plancha que habilitaba este sector de las callejas a los paraísos, que cuando fue Eta y Iota colapsó completamente. Pero después de eso, aquí no han metido mano. Y como usted lo menciona, don Eduardo, nosotros estamos dele que dele que dele esta noticia. Y esperamos en algún momento poder dar esa buena de que ya inicie el proceso de construcción de un verdadero puente en todos estos sectores. Si no hay consulta, con las imágenes de mi compañero Eduardo, el toro Menjibar, voy a regresar con ustedes hasta los estudios. Bien, muchas gracias.